Nuestra, ¿cómo te llamás? Silvia. Silvia, nuestra pilota Silvia. ¿Nuestra pilota de acuerdo? Me voy con... ¿con quién me voy? Con yo, con Rommel. ¿Con Rommelotero adelante? Eh, ¿cuánto falta para que salgas? Eh, estoy... estoy saliendo para rodaje a cabecera 2-2, ¿a qué altura estás? Se pudrió el rancho, hermano. Agarrate a Catalina. Roma, compro un vaso ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Estamos sobrevolando el lago Laca. Este es el Cerro Tronador. 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 Alfredo, te cagaste de verdad, hermano. Te re cagaste. Este es el Cerro Tronador. Ahí está María Sol y Melisa preparándose para hacer el vuelo, el mismo vuelo que hicimos con Alfredo. Dos corajuras. Dos corajuras. Dos corajuras. El vuelo de bautismo. Sí. Sí. Ahí se van las dos pilotas. Tardito. Tardito y Marisa Panadopoulos. Tardito y Marisa Panadopoulos. Tardito. Tardito y Marisa Panadopoulos. Tardito y Marisa. Tardito y Marisa Bron Hotel. ahí a pilotear maría sol y melisa en cualquier momento aparecen qué grande están llegando están llegando salí que el hombre le retoja a bricio qué bien qué lindo qué lindo qué pasó silvia quién fue muy bien qué hicieron le vomitaron el avión pobre se cagaron en la pata se están jodiendo fue una joda las felicitamos a las noches muy bien y a silvia también no qué es la felicita ahora tienen ahora la tenemos que mandar al arroyo a los cuatro por haber hecho su vuelo de bautismo no a jaja jajaja no a jaja jajaja no es no es no es Gracias por ver el video.